Oh Dios mío, yo no sé qué le pasa al concejal Martínez. Si todo lo que él ha aprendido, lo aprendió de aquí, del Club Demócrata por un cambio, con su maestro Adriano Espaillat. Pero Miguel, está mal hecho lo que tú estás haciendo. Y vuelvo y te repito, todo lo que tú aprendiste lo llevaste de aquí, de Adriano Espaillat y del Club. Espaillat, un demócrata bueno, pagado por el Comité Amigos de Espaillat. Gracias por ver el video.